Hace aproximadamente 4 años yo pinté el retrato de esta niña de la India. Me acuerdo que la foto es de un fotógrafo que yo seguía en Instagram, pero al poco tiempo perdí mi cuenta de Instagram y ya no lo encontré nunca más. Me acuerdo que yo este cuadro lo pinté para la primera exposición colectiva que me invitaron acá en México. Nunca tuve intenciones de venderlo, así que solo lo tenía guardado acá en mi taller. Hoy decido decirle adiós para siempre y pintar algo nuevo en él. Así que quiero que me dejen en los comentarios qué les gustaría que pinte acá.